El Perú baila y goza con el grupo más compacto, el más completo, el más serio Ellos son, con el precursor, Eloy de los Andres Cinco flores en mi pecho, cinco flores en mi jardín Rosas, jazmines y violetas Margaritas, girasoles A todas ellas yo las quiero Con todo mi corazón A todas ellas A todas ellas Las quiero A todas ellas Las llevo aquí Mis amores ¿Dónde están mis amores? Es un invento de las distribuciones Palomita, palomita Palomita mensajera Anda, dile a mi amada Que la quiero con locura Que pronto estaré a su lado Y porque en las renovaciones del gusto Seguimos bailando con los delirios del Perú Y los campeones Y los campeones Que son verdaderos éxitos En la voz incomparable El repulsor Eloy de los Andres Y ahora Todas las chicas Todas las chicas lindas Cállate 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 Cinco flores en mi pecho Cinco flores en mi jardín Rosas, jazmines y violetas Margaritas Margaritas, girasoles A todas ellas yo las quiero Con poquito mi corazón Flora mata, flora mata En mi pecho tú vivirás Seguen en el cielo Hay un sitio Hasta en el cielo Yo te amaré Flora mata, flora mata En mi pecho tú vivirás Seguen en el cielo Hay un sitio Hasta en el cielo Yo te amaré Lo que quiere decir hoy Es que más allá de la muerte Sigue la voz Cío Adiós 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 Se baila, se goza, se goza, se baila, dando la vuelta, dando la vuelta. ¡La Jaca de Bolivia! ¡Los amigos de Argentina! ¡Solidense! ¡Solidense!